Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenéis que guardar este vídeo si no tenéis una Playstation 5 porque en un futuro os hará falta y si tenéis una Playstation 5 tenéis que hacer lo que vamos a decir aquí para solucionar un grave problema de Playstation 5 que está pasando, sí, actualmente está pasando ya pasa en varios juegos y estamos hablando de un problema que pasa de 60 FPS, sí, suave, normal, a cero sí, drásticamente, se queda parado, tú estás jugando, se queda parado durante un segundo incluso hasta más de un segundo, luego vuelve la acción, al momento se para, vuelve la acción, constantemente pasa eso y es muy molesto, sí, muy, muy molesto, de hecho pasa mucho en Call of Duty, también pasa en otro juego pero Call of Duty el que más pasa y para solucionarlo es muy sencillo y funciona en todos los juegos si tienes este mismo problema, tenéis que hacer lo siguiente, ir a menudo opciones de vuestro juego y desactivar trazado de rayos, si tú desactivas esto, ya solucionado, hay un conflicto cuando tiene el trazado de rayos el Ray Tracing activado en Playstation 5 en la cual pasa de 60 a 0, sin ningún motivo, sí, 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 se queda como parado y la acción después sigue, después al minuto otra vez se queda parado, sigue, es, vamos, un caos de hecho podéis ver un poquito de información en internet, porque es que no es tu conexión porque yo miré mi conexión, ahí a verte los puertos, lo tengo conectado por wifi, por cable fallado de todas maneras, digo, no tiene que ser mi conexión, jugaba yo a internet, de hecho en partidas multijugador digo, que vaya tan lagueado, no es justamente, sí, no es tu conexión, es el trazado de rayos también en Assassin's Creed y en otros juegos también pasa, menos, pero pasa para que se solucione esto tenéis que desactivarlo, simplemente con eso cuando hay una actualización del juego o de la consola, volverlo a activar a ver si lo soluciona esa actualización si sigue, pues lo tenéis que desactivar, pero es muy sencillo, simplemente lo desactiváis y ya está, ya va el juego bien, sí, sin ningún tipo de parones de esos lags que son incómodos que estás en una partida multijugador, ves a uno y se queda parado y te mata, o no ha visto nadie, y cómo es, y en la repetición y en la cámara de muerte se ve muy fluido, pero claro, eso no le afecta al otro jugador porque al menos está jugando en Playstation 4, en PC, ¿vale? como ya sabéis que se puede jugar entre plataformas distintas pero claro, Playstation 5 tiene ese problema que teniendo el trazado de rayos, pues baja de 60 FPS a cero, sí, drásticamente, no baja un poquito, no, pum se queda parado la acción y justamente si encuentras a alguien, pues estás muerto porque si estás un segundo parado, o un segundo y pico, pues estás muerto totalmente, te mata, vamos, no puedes hacer nada así que chicos, guarden este vídeo, porque en un futuro si tenéis Playstation 5 os hará falta este mismo vídeo, porque soluciona este tipo de problemas que fastidia un montón, fastidia muchísimo, ¿eh? pero se soluciona fácilmente, simplemente viendo ajustes y quitando esta opción, ya está, solucionado y acabamos este vídeo con una recomendación que me sorprendió bastante justamente uno de los juegos de Playstation Plus que es Worm, sí, nosotros hemos jugado a varias partidas es chulo, 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 muy chulo lo dan este mes en Playstation 6 Plus justamente en diciembre y muy divertido, 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 divertido muy divertido, yo os recomiendo que ustedes lo probéis descarguéis, parece que es una porquería, pero no es muy chulo, sí, muy divertido y la verdad es que es muy ameno yo os recomiendo que lo probéis, que os va yo creo que sí, os va a gustar y yo creo que os va a gustar, chicos para dar manito hacia arriba, campanita y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias!